Bienvenidos a LLA al Minuto, yo soy Leno y vengo a traerte el resumen de la tercera semana de estos play-offs en apertura. El protagonista de la semana fue el River sweep, con dos series, logrando épicas remontadas. Por un lado tuvimos a Estral, quienes por fin pudieron vengarse de Movistar R7, derrotando los 3-2. El arco iris piso fuerte con su estilo de juego agresivo, pero Snackerman nunca tiró la toalla y lograron voltear la serie a su favor. Por otra parte, Isurus tuvo que rimar contra corriente frente a un All Knights que parecía imparable. Sin embargo, el tiburón se pone las pilas y con casi a la cabeza logran tomar la remontada. Con estos resultados, Estral va directo a la final y espera rival entre la serie de Movistar R7 e Isurus. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Leno y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!